World Spreads patrocina este espacio. Cómo ganar dinero fácil y no perderlo. Además, también cómo invertir en los diferentes mercados del mundo, como puede ser renta fija, variable, materias primas o divisas. También recordarles que en nuestros seminarios y nuestras tutorías ustedes tienen voz y les podemos resolver todas las dudas que les surjan. Y precisamente estamos hoy aquí para eso, para resolverlas. Y estamos con don Gabriel López y don Ramón Morel. Don Ramón, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Don Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches, Alicia. Si te parece, empezamos, don Ramón, por la primera pregunta, ¿qué son los e-spreads? Pues los e-spreads son inversiones por diferencia. Son unos contratos que llevamos trabajando con ellos en Inglaterra desde hace 30 años y que en España han entrado hace apenas 5 cuando nosotros empezamos con esta operativa. Es una forma de invertir muy sencilla en todos los mercados financieros. Se invierte desde 500 euros y además con apalancamiento, es decir, que uno pone menos capital del necesario para hacer la inversión real. Pero el resultado es sobre una inversión total. De manera que uno puede ganar mucho dinero y si no pone los stop losses y gestiona su riesgo, pues puede perder dinero también. Es muy importante gestionar su dinero adecuadamente. Pero el potencial es increíble, es muy bonito. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay con la inversión tradicional? Hubo una gran diferencia. Antes invertir era muy complicado. Por ejemplo, si querías invertir en acciones, pues tenías que acceder a las bolsas. Si querías acceder a las materias primas, pues tenías que irte a Londres. Si querías acceder a las divisas, pues tenías un mercado muy complicado y tenías que ir a especialistas. Y gracias a este producto tienes acceso a todos los mercados, lo cual lo hace muy difícil porque tienes que concentrarte en pocos productos. Pero lo bonito es eso, que tienes acceso a cualquier idea que tú tengas. Por ejemplo, ponerte largo del oro ahora que están los mercados tan volátiles. O ponerte corto en el euro o ponerte corto en las acciones españolas porque el país está muy mal. Pues todo eso está al alcance de tu mano de una forma muy sencilla y de verdad hecho para el pequeño inversor, para la persona de la calle que se está iniciando en estos temas. Don Ramón, hay una pregunta que muchos se preguntarán. Evidentemente, ¿hay riesgos? Los riesgos hay en todas las cosas en la vida, ¿verdad? Aquí también hay riesgo. El riesgo es algo que puede medirse y que debe gestionarse. Pero hay riesgo. El riesgo de una inversión en la que uno se mete y si no sabe dónde está, pues puede perder dinero. También está el riesgo de no hacer las cosas bien. Y es muy importante saber que las características de este producto permiten que una persona pueda potenciar, potenciar, multiplicar sus ganancias, pero también puede multiplicar sus pérdidas si no es consciente de que limitando la posibilidad de pérdida queda liberado para poder seguir invirtiendo. Aquí es muy importante ese concepto que hablábamos del apalancamiento, de que con una pequeña parte del capital uno invierte toda la inversión. Y eso tiene un efecto, por lo tanto, pues relevante a la hora de ganar y a la hora de perder. El riesgo se mide, se gestiona a través de stop losses, fundamentalmente. Y nosotros queremos que todo el mundo aprenda cómo funcionan las stop losses, trabaje con las stop losses de una manera cómoda y habitual. Siempre hay que poner stop losses. Uno piensa, el mercado va a reaccionar y va a venir a mi favor otra vez. Lo hará una vez, lo hará dos y no lo hará ocho veces y vas a perder todo el capital. Es muy importante hacer las cosas bien. Don Gabriel, estos días hemos visto que la volatilidad es muy importante en el mercado actual. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, yo creo que la ventaja principal es que puedes diversificar tu inversión, ¿no? Que es la única forma para reducir tu riesgo. Entonces, ¿cómo se diversifica? Pues haciendo una cartera un poquito equilibrada. Y también que puedes cubrirte. Por ejemplo, si tienes una cartera sobre el IBEX y sabes que el IBEX va a retroceder, va a bajar por los riesgos que hay, pues tú te puedes cubrir a la baja con el IBEX vendiendo el IBEX con una cartera que tú ya tienes comprada, ¿no? Yo creo que esa es la principal ventaja, que te puedes diversificar, no solo meterte en acciones, que también te puedes meter en materias primas, que también están a la baja. Puedes diversificarte en las monedas, puedes meterte en el oro. Yo creo que eso es la principal novedad y la gran ventaja de este producto. Don Ramón, ¿qué otras ventajas podemos encontrar? Pues yo diría que la plataforma es, sinceramente, lo más sencillo que hay en el mercado. Es una plataforma ideal para las personas que entran en las inversiones, en cómo trabajar con otras cosas que no sea el mercado tradicional que, desgraciadamente, tan mal está en este momento. Permite el poder entrar, como decía Gabriel, en cualquier tipo de mercado desde un solo ordenador. Directamente en la pantalla tengo todos los instrumentos en los que quiera operar. Y lo hago en tiempo real, lo hago yo desde mi casa cómodamente y, además, tengo una serie de herramientas que potencian el que yo pueda ganar dinero con ello. Una de ellas es los gráficos. Tenemos un sistema de gráficos precioso. Ese sí que es muy avanzado y permite el poder utilizar los indicadores típicos que utilizamos todos, el MAC, el RSI, estocásticos, pero también puedo componerme indicadores a mi medida. Y todo eso es gratuito, está dentro de la plataforma. Hay otra herramienta que hemos incorporado recientemente que se llama AutoChartist. Y esta permite predecir las figuras que tienen los gráficos y, además de las figuras, el rango hacia el que se va a dirigir el precio una vez terminada la figura. Es una maravilla porque me da el trabajo hecho. No tengo que empezar a identificar si esto es un canal ascendente o cabeza a hombro, cabeza a hombros. No, ya está puesto. Y, además, me dice después de esto dónde va a ir con bastante probabilidad. Y, por último, yo creo que un aliciente para poder entrar a trabajar con nosotros es que, de verdad, intentamos dar el mejor servicio posible. Intentamos dar un servicio de orientación, de formación, pero también de ayuda, de apoyo a los inversores en todo lo que hacen con nosotros. Y eso, pues, tiene un valor. ¿Y todas estas herramientas cómo las podemos desarrollar? Bueno, pues, nuestro gran secreto y nuestra gran vocación son los seminarios. Después de tantos años de experiencia y conociendo que los mercados son tan sofisticados y tan complicados, lo queremos hacer todo simple porque, de verdad, pueden ser muy simples, ¿no? Y, entonces, nos dedicamos a hacer seminarios grandes. Por ejemplo, aquí en la Bolsa de Madrid estuvimos el jueves de la sábana pasada. Vamos a estar este jueves en la Bolsa de Barcelona mañana a las 6 de la tarde. Y después, el 22 de septiembre, vamos a estar en Valencia con un seminario también importante en el Hotel Meliado Valencia. También nos dedicamos a visitar otras ciudades, como puede ser Sevilla, como puede ser Santander, Bilbao. Y, otra vez, introducir en lo que es el mundo financiero y hacerlo al alcance de cualquier persona. Y, después, otra gran ventaja es que cualquier persona nos puede llamar y estamos siempre encantados de atenderle, de enseñarles un poquito lo divertido y lo simple que pueden ser los mercados. Y, sobre todo, también, pues, que sean conscientes de que hay un gran riesgo y que también se puede perder dinero, ¿no? Pues, don Ramón, don Gabriel, muchísimas gracias por atendernos y resolver todas estas dudas que, de momento, nos están llegando. Y a ustedes, recordarles que las páginas de Facebook y Twitter siguen abiertas para seguir ampliando nuestros clientes en esta comunidad. Y nosotros volvemos el próximo miércoles a esta, aquí, a la Bolsa de Madrid, para seguir respondiendo todas las dudas. Hasta entonces. Muchas gracias. Wollspreads ha patrocinado este espacio. Wollspreads te da la bienvenida a las inversiones por diferencias. El nuevo método para participar en los mercados financieros mundiales desde la pantalla de tu ordenador. Operaciones desde un euro por punto de movimiento. Opera en acciones españolas, en largo y en corto, con horquillas del 0,2%. Seminarios gratuitos. Autorizada por la CNMV. Solicita una cuenta demo. Wollspreads.es. 91-125-36-25. Momento ahora.